desde hace 12 años. NAV 23990, perdido en alta mar. El 9 de octubre de 1943, el FT-87 pilotado por el Alfred George Swin regresaba a Fort Lauderdale tras una misión de bombardeo. A bordo iban los segundos aviadores Sam Trees y J. Lee Willis. Exactamente a las 12.20 del mediodía, el motor sufrió una catastrófica pérdida de combustible y se desplomó. Swin y sus compañeros lograron sobrevivir. FT-87, perdido durante 60 años. Graham sabe ahora cómo llegó aquí.